Hola amigos, buenos días. Ya podéis encontrar en algunos supermercados, me imagino que esto se irá expandiendo poco a poco, uvas con sabor a algodón de azúcar y que al mismo tiempo tienen una demostrada capacidad antiinflamatoria. Pues esto que puede parecer algo de ciencia ficción o de un futuro muy lejano, es ya una realidad. Podemos encontrarlo y en este vídeo os voy a explicar cuál es el nombre comercial, evidentemente, por qué tienen esta capacidad antiinflamatoria y lógicamente a qué es debido el sabor a algodón de azúcar que tienen, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. De entrada, cuando alguien habla de tener un tipo de uva, en este caso, con un sabor tan peculiar como pueda ser el algodón de azúcar y que tenga capacidades antiinflamatorias, uno piensa que es alguien que se ha dedicado a hacer algún tipo de manipulación genética. En este caso, no tiene nada que ver con eso. Esta uva se ha obtenido básicamente hibridando determinadas cepas, determinados tipos de uvas distintos, hasta conseguir estas características de sabor y de composición que luego os voy a contar. Por lo tanto, de entrada, no se puede considerar en ningún caso como un alimento transgénico. La compañía que ha creado este tipo de uva o este nuevo tipo de alimento, porque habría que plantearse y definitivamente tenemos que seguir llamándole uva, es la Cotton Candy Crabes. Ya el mero nombre de la empresa ya te da a entender a qué se dedica. Y es básicamente una empresa americana creada por agricultores, por ortofruticultores de la zona del estado de California, que, como os digo, a base de hibridar distintos tipos de uva, han creado este característico sabor a algodón de azúcar y luego una uva que, como os voy a contar, tiene una composición específica muy adecuada para tratar determinados procesos inflamatorios. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista nutricional de las Cotton Candy Graves? Pues básicamente hay que reconocer que es un tipo de uva que nos va a aportar una mayor cantidad de azúcar que las uvas tradicionales. Viene a tener aproximadamente entre un 10 y un 12% más de azúcar que una uva de las comunes. Pero hay que reconocer también que este azúcar que tiene este tipo de uva no es un azúcar de alto poder glucémico. Es decir, que sí tiene azúcar, pero ese nivel de azúcar no va a provocar un incremento exponencial muy elevado de los niveles de glucosa en sangre. De manera que no deja de ser un tipo de uva que, de entrada, por su sabor, es muy bien aceptada especialmente por los niños. Lógicamente tiene algo más de calorías, nadie lo va a negar y tampoco hay que excederse en su consumo. Es una buena forma para niños que a lo mejor son un poco más reacios a tomar fruta, pues acompañarla de este tipo de sabor que prácticamente podríamos decir que es un sabor a gominola. Pero lo que más va a caracterizar a las Cotton Candy Graves va a ser la gran cantidad de productos antioxidantes que tiene en su composición. De entrada, podemos decir que tiene altísimos niveles de ácidos fenólicos, de estilvenos, de antocianinas y de proantocianidinas. Estos cuatro grandes antioxidantes naturales concentrados en la cantidad que presenta este tipo de uva confieren a esta uva, digamos que dos grandes tipos de beneficios para nuestro organismo. En primer lugar, como la gran mayoría de antioxidantes, pero en este caso al tenerlos en una cantidad brutal, va a ser una ayuda estupenda para fortalecer el sistema inmune de la persona que coma este tipo de uva. Pero es que en segundo lugar, va a ser unos antioxidantes muy óptimos, muy adecuados para combatir las inflamaciones de tipo crónico. Inflamaciones de tipo crónico que por lo general, en muchas ocasiones, están ocasionadas por una respuesta de nuestro sistema inmune de forma exacerbada. Por ejemplo, el caso del lupus, del artritis reumatoide, son enfermedades autoinmunes que cursan con procesos inflamatorios. Para este tipo en concreto de inflamación, este tipo de uva va a estar muy recomendada. No quiere decir en ningún caso, ni me atrevería jamás a decirlo, que con esto solo vas a reducir la inflamación. Pero el tratamiento que de forma natural, de forma tradicional, tu médico te esté recomendando, evidentemente se va a ver mucho más reforzado si incluyes en tu alimentación este tipo de uva. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!